Mi nombre es Jesús Martínez y soy el director de fábrica de Estrella Galicia de La Coruña. Actualmente somos una compañía multinacional, estamos presentes en muchísimos países a lo largo del mundo y es fundamental para nosotros, en lo que es nuestro nuevo plan estratégico, ampliar esa fortaleza internacional. Hemos ampliado nuestra sala de cocimiento hace dos años, hemos montado dos grupos nuevos de envasado prácticamente en los dos últimos años y la idea es que esta fábrica, que está actualmente en una cifra de 3 millones de hectólitros, pase en el año 2021 a 4.300.000. Ese es el gran objetivo de Hijos de Rivera. Para acompañar ese crecimiento hemos necesitado implantar dos nuevos grupos, uno de no retornable y uno de retornable. En el grupo de no retornable buscábamos mucha flexibilidad, nuestros clientes cada vez, tanto nacionales como internacionales, nos piden productos diferentes, innovadores y lo que hemos tratado con esta línea es dárselos. ¡Suscríbete al canal! Bueno, una de las partes más importantes para Estella Galicia es la calidad, tanto la calidad del producto, el cual nosotros decimos que es un producto que se elabora a fuego lento y con mucho mimo, y por eso el sistema de llenado es muy importante. La llenadora de Crones nos permite, entre otras cosas, un llenado uniforme en todas las botellas, un llenado muy preciso y de alta calidad, con una baja presencia de oxígeno y un rendimiento muy alto, hasta 72.500 botellas. Y esto para nosotros es fundamental. Bueno, yo creo que Crones para nosotros es cercanía. Llevamos muchos años trabajando juntos y por lo tanto creo que nos entendemos. Y eso es muy importante para desarrollar proyectos de gran calado y de forma muy rápida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!